Música Que tal como estan bienvenidos Soy el Chef Juan Carlos y estamos en Endulzate tu canal de postres Que tengo para hoy, con que te engreimos Esta torta chocoflan tan rica Que tiene dos texturas Mal llamada la torta imposible Porque en pastelería todo es posible Así que la textura de esta torta tiene Una torta estable de chocolate Y una cremita aflanada Con vainilla, leche, huevos Súper cremosa que seguro te va a gustar Vamos con la receta Música Música Para la clásica torta chocoflan Lo vamos a hacer en dos partes La primera parte, los ingredientes secos Para un cake de chocolate Harina a todo propósito O harina con poca proteína Harina sin preparar pastelera Aceite vegetal, este de girasol Leche evaporada Azúcar blanca que puede ser rubia Polo de cacao, cocoa Mantequilla Huevos Fécula de maíz o maicena Chocolate al 70% Tengo polo de hornear Bicarbonato Sal, vainilla Y vinagre Para separar La grasa del agua Empezamos primero Batiendo Los huevos Con el azúcar La mitad de azúcar Blanco o rubia Hasta ahí nada más Para no saturar a la proteína Vamos a batir Hasta que tripliquemos el volumen Hasta que logremos Visualizar que tenemos Bastante aire incorporado El famoso punto cinta O punto letra Luego de ahí Agregaremos el aceite En forma de hilo Para emulsionar Los huevos Junto con el azúcar Como veis Ya cambió la textura Tiene un color más perla Ahora Vamos a bajar un poco La velocidad y en hilo Agregamos el aceite de vegetal De té de girasol Y la grasa lo que va a hacer Es ayudar a emulsionar Todas las bases de agua Y grasa se van a integrar Emulsionamos Un minuto Ahora Apagamos la máquina Vamos a agregar el chocolate El que es grasa La grasa junto con la mantequilla Siempre se funden por separado Porque son grasas De naturaleza distinta Ahora vamos a mezclar Y vamos adicionando Y vamos adicionando Los sólidos Ahora aprovechamos Para agregar el vinagre En la leche El ácido va a cortar El ácido va a cortar El lácteo Directamente Y va a separar La parte de la grasa Y el agua Ponemos aquí Todos los secos Harina Todo uso Sin preparar Pastelera Harina que tenga Poca proteína Para no desarrollar Mucho gluten Maicena Cocoa Un polvo de cacao El restante de azúcar Todos los secos Gasificantes Como el mequipavo En el polvo de humeal Sal Bicarbonato Tenemos todos los secos aquí Vamos a mezclar Todo esto Y vamos a adicionarlos Intercalando Con la leche Que está cortada En la mezcla Que tenemos aquí En la vacina Todos juntos Se te avisan Una sola vez La leche Que está ya cortada Mira la textura De la leche Totalmente cortada Ahí está Sin yogur Toda la leche Esto nos va a ayudar Que la torta Tenga mejor estructura Y no se desmorone El restante de harina Vamos a mezclar De velocidad 1 Agregamos la esencia De vainilla Y mezclamos Por un minuto Bien Así nos queda La textura Ahora lo que vamos a hacer Es Poder Ponerla en un bol Y luego Llevarla a congelar 15 minutos Para que la grasa Recupere la textura Ahora para hacer El caramelo Tiene dos opciones Caramelo seco Y caramelo líquido Vamos más rápido Con el caramelo seco Una olla de fondo grueso Agregamos Tres, tres, cuatro partes Del azúcar Esperamos que se vaya fundiendo Esto se va a ir fundiendo Toma un tono Toma un tono Color rubio Y luego después Vamos agregando poco a poco Hasta que esté totalmente fundido Ya ven Tiene un tono oscuro Y ahora agregamos azúcar Y se va a ir fundiendo Muy bien Tenemos un tono rubio Rubio El molde está caliente Lo hemos sacado del horno Para evitar el choque térmico Y mira Vaya desde el cono Tiras a todo el molde Y te queda perfecto Y las tortas Mira Los moldes Con crema volteada Para torte imperial Para budines Para flanes Queda mejor en tu molde El revendidor Aguanta bastante temperatura Y quedan realmente espectaculares Mezclamos Mezclamos Y esperamos Que esto Enfríe Ahora vamos con la crema volteada Ya que el cake ya está frío El caramelo está totalmente frío Aquí está Vamos a meter aquí el cake Que está en la congeladora Pero primero la crema volteada Cogemos los líquidos Como son la leche El azúcar Para disolver en el líquido Vamos a mezclar Un par de minutos A la par de esencia de vainilla Y luego que pasen Dos minutos Que no quede Ningún cristal de azúcar Vamos a agregar los huevos Mezclamos Y colamos Que hemos sacado la masa Del congelador Es muy importante Para que la grasa Este un poco más cristalizada Mira la textura Como es distinta Está más densa Porque va a recibir Una textura más líquida Si nosotros metemos O mezclamos Las dos preparaciones Tal cual Sin congelar Es posible que Se marmolee Que se mezcle todo Y no logramos ver La diferencia Entre la masa Y la crema Entonces volcamos Como ven la masa queda suspendida El líquido queda suspendido Y luego después Por densidad y por calor El líquido va a bajar Con la fuerza de la gravedad Y va a quedar La torta invertida Vamos a poner baño amarilla Y vamos a hornear A 150 grados Aproximadamente 55 minutos Muy bien Ahora tenemos agua Super caliente Vamos a colocarla Menos de la mitad Y por supuesto Nuestro super molde De rendidor Aquí los potes Salen mucho mejor Dentro Abremos el horno Vamos a darle Los primeros 30 minutos A 140 A 145 Y luego los últimos 15 minutos A 150 A 155 Total 55 minutos Aproximadamente Los mejores postres Para la pastelería Te quedan mucho mejor Con Mavalerio Mavalerio está presente En Perú Desde el año 2016 Engriendo Los más selectos paladares En el mundo De la panadería Pastelería Y chocolatería Su cobertura de chocolate Te brinda Una excelente fluidez Maleabilidad Un buen brío Y sobre todo Un buen sabor A chocolate Coberturas De chocolate Mavalerio Sin duda Presente En los mejores momentos De la vida Tus mejores decoraciones Y tus postres Tienen un mejor acabado Gracias a Quality Donde la diversidad De ingredientes En su portafolio Te da la ventaja De poder crear Y recrear Cualquier obra de arte Quality Está basado Su calidad En la concentración De sus productos Recuerden que Quality Es una empresa 100% Peruana Oh Generoso Desde que me inicié En el mundo De la pastelería Conozco al rendidor Una marca De molde de aluminio 100% Peruana Ellos me acompañan Durante todo Lo largo De mi carrera Profesional Y tienen algo Que lo diferencia A otras marcas Que es la confianza Exacta Para el acabado Y horneado De tus productos Son perfectos Al tacto Tienen un excelente Acabado Aluminio puro Y son 100% Peruano Yo los uso siempre Porque son de toda la vida Úsalos tú también Ahora vamos a hacer Unos hilos de caramelo Que nos van a servir Para decorar La chocofla Aquí tengo 200 gramos de azúcar 60 gramos de agua Y 20 gramos de glucosa Vamos a ir fundiendo Poco a poco Que tome un color Bien intenso Un color caramelo Un tono rubio Y listo Lo sacamos Y con una cucharita Vamos a hacer los hilos Importante El tono Del caramelo No tan intenso ¿Por qué? Porque aquí dentro Hay calor residual Y como hay calor residual Poco a poco Va a ir intensificando El color Si lo sacas En el color preciso Luego con el calor Que queda dentro De la olla Se te va a quemar Ve como va tomando Un color más intenso Tono más caramelo Importante La textura Debe estar un poquito Más viscoso Un poco más espeso Y a la vez frío ¿Para qué? Para poder tener control Sobre el caramelo La glucosa es básico Si no tiene glucosa El azúcar va a recristalizar O si no No va a tener esta fluidez Ni la elasticidad Que necesitamos De un buen caramelo Mira como está ahora Ya tiene un poco más de viscosidad Y ahora es momento De hacer nuestros hilos Con la ayuda De una cuchara Ten cuidado Que no te quemes Esto es muy peligroso Levantas un poco Dejas caer Delgado, delgado Y ahora ¿Qué haces? Este movimiento De un lado hacia otro Y lo llevas De un lado a otro En el aire Vas tirando Y ahora Tenemos caramelo Vamos a coger un poco De caramelo Y listo Mira que bonito Ha quedado nuestro chocoflan Tiene altura Tiene color Y contraste Y sobre todo Texturas Y sabores Hazlo Anímate Porque no es Nada difícil Recuerda La torta sale del horno Esperas 40 minutos Que enfríes Le da la vuelta Y luego esperas 10 minutos Para sacarle El molde Te quedará perfecta Y muy jugosa Hazlo Mándame las fotos Y envíame tus comentarios Gracias por estar con nosotros En mi canal de postes Endulzate con el Chef Juan Carlos Por favor No olvides de suscribirte Si te gustó el video Y sobre todo De compartir el video Con todos tus amigas Y amigos parcereros Nos vemos pronto En una nueva edición Aquí En Endulzate con el Chef Juan Carlos ¡Gracias!